Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desbloquear un celular de la contraseña olvidada el teléfono es un Lanix modelo X220, como ven este tiene contraseña y se ha olvidado, no se puede usar bueno, para poder quitar o resetear esa contraseña es muy fácil lo que vamos a hacer primero, vamos a apagar el dispositivo o teléfono una vez que esté 100% apagado, vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido, sin soltar ambos botones los vamos a mantener oprimidos por alrededor de 15 segundos cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya está por encender soltamos encendido y continuamos presionando botón de subir volumen listo, soltamos nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factor Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo lógicamente este procedimiento va a borrar toda su información cuando termine esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHEPARTITION listo, ahora WIPI CACHEPARTITION y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear el teléfono aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima